Agentes del FBI rescataron a una adolescente secuestrada en Estados Unidos y mataron a su raptor James Lee DiMaggio. La cacería se inició hace una semana en el sur de California y terminó este sábado en los bosques de Idaho. El sheriff del condado de San Diego explicó que los agentes recuperaron a la joven y mataron al supuesto raptor en el lago Moorhead. DiMaggio, de 40 años, es sospechoso de haber secuestrado a la joven Hannah Anderson el domingo pasado, luego de matar a su madre y a su hermano de 8 años en Boulevard, un pueblo rural al este de San Diego. El hombre era amigo de la familia desde hace años.